bienvenido nuevamente a este viernes social como siempre sus servidores acá con ustedes trayéndole la mejor información los mejores entrenamientos de la industria primero que nada quiero mostrarle la placa que recibí la comparto con ustedes gracias a todos ustedes se pudo lograr es posible ustedes son el apoyo son la inspiración para nosotros así que muchísimas gracias por ese apoyo que nos tienen acá por supuesto mis compañeros también recibieron uno y de eso se trata en lo que empezó hace meses atrás en marzo debido a la pandemia entrenamiento online se ha convertido hoy en día en el favorito de todos ustedes a través de la plataforma power de la industria su nombre es decir el peliver para los que no me conocen desde albuquerque nuevo méxico mentora experta con mi compañera laura olivieri desde orlando florida otra mentora experta diego rodríguez desde laredo texas bueno se mudó a dallas texas mentores pet experto y diego yo sé desde orlando florida para los que no me conocen ya yo tengo más de cinco años en la industria solar he trabajado antes con otra compañía pero sólo fue hasta octubre del 2019 que empecé con power casi ya un año voy a tener ese full time a partir del 3 de este año a partir de enero principio de octubre me hice mentora en noviembre del 2019 trabajo en inglés en español por su día personalmente pero después de la pandemia ha sido todo a través de su y ya tengo más de 148 instalaciones pero hoy no se trata de mí tenemos un gran invitado acá un honor para mí ya lo conocía por supuesto como todos ustedes a través de los zoom a través de nuestras en miren online pero no tuve la oportunidad de conocerlo ahora en la mansión que tuvimos en orlando la extraordinaria a un gran y lo vengerán en la industria solar yuno faría el hijo de orlando florida un mentor experto también con mucha experiencia en la industria solar en la industria renovable trabajaba estamos conversando conversamos muchísimo y aprendí muchísimo con él le dije vamos a trabajar juntos en la casa y compartir él trabajaba en lo que es la geotérmica que trabaja en la industria renovable que trabaja a través del agua pero te cuento un poquito de él el 2017 para trabajar en power cuando lo que es la energía fotováltica que viene siendo lo que conocemos los paneles solar él empezó con power con esos comienzos donde no sabían consultores solares sólo eran referidos se llamaban referidores no consultores solar pero vamos a hacer él y nos diga y nos comparta le demos la bienvenida un placer para mí un honor tenerte acá uno y uno parís adelante gracias gracias decirle gracias a todos los amigos nada me de verdad que estoy bien contento estuvimos oye también vamos vamos a mostrar también verdad nuestra placa porque también nos tocó y le estoy bien agradecido a todo mi equipo moisés que es mi mentor y la persona que me refirió y me trajo a este negocio en el 2017 luigi nelson todo el equipo de nosotros de acá de la florida muy muy chévere tuvimos un evento donde pudimos conocer a decir es por primera vez esto y la verdad que la pasamos súper súper chévere como te digo hace hace muchos años estoy envuelto en lo que es la energía renovable es primero con la energía geotérmica que tiene que ver con el agua el subsuelo y la temperatura para crear energía y pero siempre estado bien interesado en esto porque sabemos que los cambios obviamente están aquí y no los podemos obviar así que cuando me hablaron de hacer energía solar en puerto rico en el 2017 yo dije guau qué chévere aunque como tú mencionaste allí en el plan de compensación que había era común como era medio multinivel y era un plan de repetidores allí yo creo que más que ganaba ganaba 500 y el segundo ganaba 200 y después 100 y eso son las personas que están trayendo el negocio a la compañía porque teníamos otra compañía de instalación y no fue hasta ahora en el año pasado que a fin de año del 2019 me invitan a una presentación de estas fantasmas donde no te dicen a lo que va no te dicen lo que te van a nada entonces cuando yo llevo estoy sentado entonces llega a luigi veo a moisés yo digo espérate espérate no me digan que esto esto es power y esto es power ya yo estoy aquí así que no me tiene nadie me reclute porque ya yo estoy adentro y nada comenzamos en ese momento luego de eso empezó en febrero y marzo todo este cambio y yo más o menos en mayo fue que mi negocio yo llevo haciendo real estate viene raíces desde el 2000 desde el 1994 hace muchos años ya haciendo real estate y estaba enfocado en esa parte pero cuando empecé a ver en el cambio de la pandemia que yo empecé a ver cómo estaba cómo power iba subiendo real estate se iba quedando o sea la dificultad que teníamos en ese momento para mostrar propiedades y todo ese tipo de cosas y la facilidad que teníamos con power que una plataforma que ya era digital o sea que nosotros no tuvimos que hacer nada básicamente lo que tuvimos que hacer enfocarnos trabajarlo y seguir y acabo de hacerme ahora mentor estoy tengo un grupo bien chévere un grupo bien sólido de consultores y una de las cosas que de verdad me me llamó mucho la atención fue la parte de los embajadores porque el programa de ambassador es decir esto tú sabes que es un programa excelente muchas personas se pasan preguntándome mira pero cómo podemos conseguir referido esto esto mira que eso cuesta mucho esto etcétera y en realidad yo les puedo decir algo que el ambassador es es el secreto mejor guardado de power o sea tenemos tenemos un programa tan agresivo donde las personas pueden entrar sin ninguna inversión y se pueden ganar mil dólares por referir solamente traer una información básica yo me he dado la tarea de crear un sistema de entrenamiento para poder ayudar a mucha de esta gente esto que están que oye ahora mismo estaba mirando las noticias decir es y las personas haciendo fila para buscar comida gente que están desempleados o sea estos momentos donde hay tanta gente necesitada todo el mundo conoce gente entonces todo el mundo conoce gente que tiene casa y el programa que nosotros tenemos es muy 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 agresivo en esos términos perdón estábamos hablando allá y me sorprendió porque como él es agente de real estate él lo usa con sus consultores de real estate y le dice mira refiérame te ganas mil dólares y luego que ya ha referido dos o tres le dice mira tú te referiste a una persona te ganaste mil yo me gané siete mil en el segundo tú te ganaste mil yo me gané diez mil en el tercero tú te ganaste mil y yo me gané ocho mil quinil por supuesto tú te ganaste tres mil y yo me gané casi treinta mil en tres que quieres hacer quieres seguir refiriéndome como ambassador o quieres cambiarte de consultor y hay un solo botoncito cuando no lo estaba explicando de la manera que él lo presenta de la manera que él lo usa y que esos embajadores están convirtiendo en consultor de una manera tan simple y tan tan bella que le da la oportunidad y no solamente estamos hablando de real estate me dice él habla con todo con los handyman con los pintores con los jardineros todo aquel que tiene acceso a un dueño de casa con los rufios por supuesto pero él se sienta a explicar me decías que tú le sientas a explicar tú no le mandas el link explícanos no mira mira las cosas yo tengo tengo hice unos slides aquí no sé si puedes hacer chair screen sí sí voy a hacer chair screen un momentito porque hice unos slides donde básicamente es lo que hacemos me dice si ve mi pantalla sí ya estoy viendo chévere cuando nosotros estamos con una persona que es un ambassador en el caso lo que está lo que está mencionando decir es tenemos o sea en mi industria todos los realtor tienen que ser ambassador punto o sea o sea es como es posible que tú tengas que tú hables con un ambassador que no sea un ambassador que digo con un realtor que no sea ambassador por lo menos porque obviamente ese es un mercado son las casas conocer tienen los clientes tienen todo nosotros yo siempre le llevo un poquito de información a nuestros ambassador le hablo un poco de la compañía porque obviamente ellos tienen que entender que nosotros somos una compañía sólida que no es una compañía fly by night que llevamos cuatro años que estamos establecidos y tenemos unos ratings muy muy altos también donde ellos pueden trabajar el beneficio de los ambassadors que es impresionante decir es que y esto no estaba así al principio esto se ha ido desarrollando los ambassadors ahora pueden estar en cualquier lugar yo tengo un ambassador en la república dominicana esto le estoy diciendo porque para que lo hagan tengo un ambassador en la república dominicana donde él primero entró como ambassador cuando comenzamos el programa de ambassador y no podía hacer nada porque no tenía cuenta aquí no tenía nada resulta que ya ahora cualquier ambassador en cualquier lugar pueden pueden entrar a su sistema de strike oye porque tiene un sistema completo todo es gratis tienen website tienen todo la plataforma completa gratis pueden entrar ahí en su strike y poner la cuenta local así que a él le van a pagar ahora sus mil dólares se los pagan en su cuenta de república dominicana y entonces yo le comento y le muestro mira no importa donde tú estés si tú tienes gente que viven en los Estados Unidos sobre todo en estos mercados que están aquí marcados ahí tú puedes empezar a referir inmediatamente y empezar a ganarte mil dólares como está haciendo mucha 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 gente sabemos que la industria se está moviendo a lo que es el sistema solar Disney tiene miles y miles de hectáreas solamente de fincas de paneles solares así que la la lo que lo que lo que de verdad a ellos lo 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 choca les choca es esto mil dólares por cada señores o sea yo no sé ustedes imagínate en Estados Unidos mil dólares son muchísimos pero en muchos otros lugares mil dólares son muchichichichísimos así que cuando estamos cuando estamos trabajando con eso es importante que ellos entiendan que esto es sencillo ok el programa de embajadores lo único que tú tienes que hacer no te pongas a contestar preguntas porque tú no eres consultor tú no eres un experto tú lo que tienes que hacer es darle una orientación para que para que lograr interés y que ellos te den la factura de la luz eso es lo más importante ese es el lo que tú tienes que hacer enfocarte en eso y después un profesional le va a dar seguimiento ok cuáles son los requisitos le dice bueno tienes que ser el dueño de la propiedad estar en el título que pague de 60 100 dólares en luz mínimo que tu esposa o tú tenga 650 de score de crédito o más que hayan pagado sus cuentas a tiempo y que tengan un seguro social personal o patronal necesitas obtener esto es todo lo que yo le digo a mis embajadores tienes que tener el nombre completo como aparece su factura de la dirección el correo electrónico el teléfono y la factura eléctrica lo único que tú tienes que tocar si quieres son los beneficios ahora mismo estás rentando tu energía la energía va a seguir subiendo no aumenta valor a tu propiedad el gobierno jamás te va a dar ningún apoyo y la vas a pagar por vida siempre o sea la gente pueden dejar de pagar su auto pueden dejar de pagar su casa pero señores la electricidad nadie la va a dejar de pagar así que el beneficio que tienes a entrar en esta nueva generación de energía nueva es que no tienes nada que invertir primero que nada sea cero muchas muchas personas el susto que tienen es que cuando cambian aquí pues tienen que pagar dinero que tienen que pagar que los sistemas son muy costosos no tienes que pagar nada que invertir que aumenta el valor de la propiedad tienes incentivos del gobierno federal logras un pago fijo que va a tener fin en algún momento y además mejoras el ambiente pero para darte más información un experto se estará comunicando con ustedes más adelante ok mira lo que sucede esto es lo más importante señores ustedes tienen que conseguir la factura esos son los ambasador ambasador eso es lo que tú tienes que hacer entonces nosotros le decimos y mira tú mencionaste algo ahorita yo le he enviado links imagino que a ustedes le pasa también le he enviado el link a cientos y cientos y cientos de gente en realidad la gente los links no no le hacen clic el porciento de clic a esos links es bien bajito así que muchas personas yo que hago ya dame tu información mira esto dame tu información yo ya yo entro a mi plataforma ok juno.faria forward slash ambassador le pongo la información al embajador se lo envío y ya lo único que tiene que hacer abrir el email poner su password y ya tiene la plataforma lista que es esto inmediatamente ven esto dice wow que chévere y cómo es esto espérate esto mira lo otro que tienes que hacer inmediatamente entre vas a tocar la cabecita verdad la cabecita de la persona y vas a poner tu información para qué es eso bueno porque ahí es donde te van a pagar acuérdate que cada cada instalación te van a pagar mil dólares y van a ser a la cuenta de cheque o la tarjeta que tú pongas en el sistema ok así que vuelves al refer board y ahora dice y para tú referir una persona esto es bien sencillo lo único que tienes que entrar conseguir el nombre de la persona el apellido el correo electrónico que sea el correo electrónico donde le llega a esa persona el código postal y la dirección la dirección es importante que entienda que en esa dirección cuando tú empiezas a escribir la dirección te van a salir varias direcciones abajo busca la dirección que va con la que tú tienes ahí porque es la manera que nuestro sistema va a reconocer esa propiedad ok así que el número de teléfono que es un número de teléfono que la persona contesta y el utility bill y ahí automáticamente ya una vez está eso sometido ya la persona cumplió con los requisitos de un embajador sencillo eso fue todo lo que tuvo que hacer entonces yo creo que que si nosotros nos enfocamos un poquito en orientar a nuestra gente y decirle mira esto es lo que estamos haciendo y no solamente eso si tú una vez como tú mencionaste cuando yo tengo realtors que yo le estoy diciendo ok bueno tú me referiste a uno ahora mismo tengo dos aquí que son mil dólares se están ganando por cada referido mil y mil entonces yo le digo bueno tú te estás ganando dos mil en uno yo me gané ocho mil setecientos y pico en otro me gané siete mil entonces ya me dice pero espérate espérate habla un poquito más de esto esto es como es entonces ahí tú le explicas nunca entres a hacer una presentación de embajador con como para consultor empieza como embajador siempre porque es sencillo es un no brainer tiene todo gratis no tiene nada que invertir la gente no quieren invertir nada la gente quieren ganar sin invertir y este es el programa perfecto para eso y ahora que hay muchos de ustedes me imagino que no se habían enterado porque mucha gente no está usando tienes el upgrade to consulta míralo aquí la persona una vez empieza a ver el beneficio automáticamente se puede hacer el upgrade así que de momento ahora tú tienes un consultor que va a estar directamente en tu línea ok ahora esa gente tienen páginas no sé si ustedes lo han visto vea cualquier a cualquier embajador tuyo y esa gente tiene ellos pueden mandar a sus familiares a su amigo la página de ellos de de power sin invertir un centavo así que creo que tenemos tenemos un programa yo decir en el caso en mi caso esto no para que tú veas en los porcientos tú eres una tú eres una mujer de números nosotros yo tengo 75 en mi organización 75 embajadores que están que están confirmados que a mí me gustó porque estamos hablando estábamos hablando y yo le digo bueno cuántos embajadores tienes activos porque sabemos que mandamos como tú dices no hacen link es verdad no hacen clic o no saben registrarse o se registraron pero no terminaron el segundo proceso entonces él me está diciendo que tiene más de 75 activos que ya tiene varios contratos por reinstalarse pero ya tiene instalados también de esos embajadores esto es lo bonito de esto como él dice que no solamente son consultores de real estate pero trabaja con muchos grupos que trabajan con dueños de casa y eso me pareció a mí fenomenal porque no tiene ni cinco meses él empezó realmente fuertemente con power digamos dejó la parte de real estate y él se dedicó ahora solo a solar desde mayo me decía prácticamente seis meses y está haciendo un trabajo buenísimo con la parte de embajador que por eso le invité bueno esto hay que explicárselo de otra manera a nuestros televidentes a nuestros porque hay mucha duda con respecto a cómo utilizar embasador y cómo guiar al cliente en todo el proceso y tú lo acabas de hacer de una manera sencilla una manera práctica puede seguir adelante definitivamente gracias y eso lo está diciendo que que si tú que si tú cultivas tus embajadores esto va a tener mira va a tener definitivamente éxito gigantesco en tu negocio así que yo estoy muy muy contento de decirte te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de compartir con tu grupo siempre estoy yo siempre estoy escuchándolo pero nosotros aquí en nuestra organización nosotros también tenemos días que estamos dedicándole a nuestra gente porque hay que hacerlo o sea esto es un negocio donde tenemos que estar conectados 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 y seguir hacia adelante y esta compañía señores no sé ustedes pero si ustedes estuvieron ayer en la llamada de jonathan para pelos para o sea lo que está pasando de un mes a otro es una cosa impresionante veo que está laurita por ahí también hola laurita y entonces esto y todo yo creo que es algo muy chévere carlito hernández están todos los muchachos ahí conectados está esta noche decirle gracias por la oportunidad nuevamente ustedes saben que estoy a sus órdenes para mí fue un placer tener que hay mucho que hablar por supuesto que el tiempo es corto tienes muchas preguntas en el chat que me gustaría que la contesta porque son del tema que acabas de tocar hoy si nos puedes ayudar a responder sería genial por lo tanto yo paso a mi compañero Diego Rodríguez que va a seguir adelante Diego adelante gracias Juno gracias por la por compartir verdad que yo personalmente tengo que aprender mucho eso los embajadores todavía porque si es una forma bien orgánica verdad de conseguir clientes y usualmente va a haber un poquito menos de resistencia que en el momento de la compra creo yo ya vienen con la confianza no desde la confianza lo más importante en la venta que confíen en uno realmente cuando con eso es lo primero esa es la base es que los referidos son mucho más fáciles mucho más fáciles de de vender verdad entonces gracias por gracias por compartir uno excelente maravilloso mi nombre es Diego le voy a compartir mi pantalla si se dan cuenta ahorita no muevo también como en esa foto y hay una razón de ser es porque hace el martes el martes salí positivo en coronavirus right so estaba el martes con la con la jodienda esta pero está bien les quiero dar más nada unos tips de que me ha servido para mejorar un poquito a mí y a ver a personas conocidas también entonces primero que todo el coronavirus es un virus hay como la gripe la neumonía como otras cosas a la persona débil se la lleva más rápido solamente los mayores o con sistema inmunológico bien débiles o con enfermedad de diabetes toda esa cosa no pero al final del día tener un buen sistema inmunológico es lo que lo mantiene uno lo mantiene a uno bien y tranquilo así que de la cosita que me han servido obviamente obviamente lo primero es está completamente separado de todo el mundo right pero bastante vitamina c y bastante vitamina b so fresas kiwis guayabas pimiento bell peppers pimentones brócoli vitamina c vitamina c maravilloso muy bueno eso zinc buenísimo también bastante comidas con zinc de caliente me voy a hacer una horita porque ya lo necesito de caliente manzanilla realmente cualquiera bebida cualquier bebida caliente le cae bastante bien al cuerpo parece que dicen que el calor como que mata mata el virus o no sobrevive también el calor entonces estar bien abrigado ahorita no lo voy pero tengo una buena cobija aquí estar bien abrigado a sudar un poquito y estar bien abrigado bien abrigado este comida todo lo que decía verde cae bien todo right frutas celery mucho jugo con celery hay una cosa parsley perejil muy bueno y hay otra se me olvidó el nombre como una especie de perita bastante bueno y el descanso creo que es una de las cosas más importantes descanso estar tranquilo no estar pensando mucho en el pero en el trabajo estar tranquilo y estar lejos de la gente para proteger a todo el mundo entonces todo va a estar bien más nada cuídense estén lejos de todo el mundo usen bastante zoom una bendición que podemos podemos vender por zoom el martes vendí una y estaba que me moría por zoom el cliente contento yo muriéndome pero todo está bien en eso sí funciona cuídense usen el zoom y descansen se contagia bastante rápido es bastante contagioso así que protejan a sus familiares a sus seres queridos y nada estamos en estas circunstancias hay que bregar con lo que hay todo bien sigamos para adelante y esto que quería compartir de sí gracias gracias diego mejorate pronto y si sabemos que pues tenemos que cuidarnos todo lo ven la bendición de trabajar con power es que podemos seguir trabajando desde casa vía zoom todavía seguimos recibiendo ese ingón que viene siendo residual o de venta y seguimos trabajando gracias y si lo mejoras de pronto creo que ahora le toca a laura ahora estás allí laura o yo sé no laura ahorita ya laura ahora sí me tenías me tenías me tenías encarcelada en el silencio dieguito de mi corazón mi amor te mando muchas bendiciones que te mejores pronto se te quiere buenas noches a todos bienvenidos excelente intervención y uno de verdad que espectacular la información que pudiste compartir con nosotros es que uno aprende de todo el mundo es increíble no estas personas que tienen tanta experiencia en lo que es los sistemas solares experiencias en negocios en general pues aporta un granito para el conocimiento de todo el equipo esta noche vemos 75 personas yo creo que ya el frío empezó a pegarle a la gente está todo el mundo encuevado arropado tomándote caliente y es verdad lo que dijiste dijo cuídense cuídense mucho porque ese viro es bastante fuerte por mi parte voy a compartir pantalla y quiero hablarles de un tema que para mí es súper importante y tiene que ver con el poder de la edificación yo creo que en algún otro zoom yo he hablado de esto pero para mí es sumamente importante porque esto nos va a ayudar a el crecimiento de nuestros negocios déjenme poner esto para acá ok el poder de la edificación la edificación construye imperios ok yo estaba de hecho hablando este fin de semana con decía respecto de lo que es la edificación la importancia de la edificación y el cuidado que tenemos que tener a la hora de edificar no todo lo podemos edificar por ejemplo en este caso aquí a nosotros debemos edificar nosotros debemos edificar la compañía nosotros debemos edificar el equipo que se mostró este fin de semana que el equipo es enorme la gente quedó muy contenta de ver esa unión que había entre todos nosotros y debemos edificar el sistema cuando nosotros comenzamos en power y queremos proyectar esto como un gran negocio a otras personas nosotros tenemos que darle a la gente confianza como dijo Diego verdad y queda esa confianza los pilares nadie compra una casa que está no sé si saben lo que significan los palafitos o que está hecha de barro nadie se quiere meter ahí pero uno compra una casa que tiene pilares fuertes y sólidos la gente quiere entrar a un negocio que ese negocio esté sólido las personas tengan experiencia y que tengan también resultados ok ahora a la hora de edificar la compañía como les dije ahorita nosotros tenemos que hablar Bruno lo Juno también lo dijo de la solidez o la estabilidad que tiene power a mí me encanta cuando yo doy la presentación y yo puedo decir bueno mira esta compañía en el 2014 arrancó pero puedes hablar de los logros en tan corto tiempo que ha alcanzado esta compañía y lo que viene porque la idea es que nosotros que ya sabemos cuál es la visión de la compañía nosotros podamos transmitírselo a esas personas nuevas que están entrando y eso eso va a hacer que esa gente se quede ok ahora obviamente los planes a futuro esa llamada de ayer como dijo Juno también espectacular cada vez que Jonathan da un anuncio eso es para o sea mueve mueve todo en nosotros ok y de verdad que esas proyecciones están fantásticas ya nos iremos yendo dando cuenta y de hecho mire yo entré hace un año atrás y yo he visto como en tan poco tiempo Power ha hecho tantas mejoras tantas mejoras y vienen más mejoras ok más mejoras y vienen muchísimas cosas más que se van a sorprender aparte de la experiencia del CEO edifique la experiencia que tiene Jonathan Buck cuando ve la presentación no pase por encima ese punto porque ese punto es súper importante quién está manejando este barco a dónde nos está llevando el líder de esta compañía nos está llevando a tierra firme no nos está llevando a la deriva no nos está dejando en alta mar nos está llevando de un punto A al punto B y el punto A es donde tú te encuentras quizás en este momento pero el punto B es donde tú quieres estar donde están todos tus sueños donde puedes alcanzar muchas cosas ok como dijo también no Juno tú como que viste mi presentación los rating que tiene la compañía estamos conectados la eficiencia en las instalaciones eso ha mejorado muchísimo y viene para mejor ok la experiencia de los contratistas una de las cosas les voy a decir que a mí me sirve para cerrar es hablar de los contratistas hoy día yo le puedo decir a las personas que tienen o no tienen porque me ha tocado últimamente personas que como que la gente se está documentando un poquito más la gente está más abierto a lo que son los sistemas solares y de repente tú le vas a dar la presentación a alguien o le vas a dar este a presentarle sus números y te dicen que ya tienen tres propuestas y yo entro de mí digo perfecto me encanta cuando me dicen eso hay gente que le preocupa a mí no a mí me encanta cuando a mí me dicen eso ¿por qué? porque yo le digo mira yo te voy a decir algo cuando yo pues yo tengo un powerpoint que yo le presento a las personas y la segunda página habla de que los contratistas que nosotros tenemos son top solar del 2019 experiencia por ejemplo en este caso titán más de 32 años de experiencia ¿qué hago yo? yo le digo a las personas mira tú tienes que tener mucho cuidado con quien tú te metes te voy a explicar por qué nosotros tenemos aquí gente experta en instalaciones las instalaciones no es cualquier cosa eso no es que te van a ir a poner unos panelcitos ahí encima el techo no eso tiene que ver con la parte eléctrica y tú sabes que si hay un cable mal puesto en ese techo tú sabes que se te puede incendiar el techo tú sabes que se te pueden quemar los paneles y a quién le vas a reclamar después de que tienes el techo o sea yo no sé si a ti te importa tu familia pero para mí eso es súper importante y a lo mejor tú no lo sabes pero yo te lo estoy diciendo y yo quiero que tú tomes una decisión basada no solamente en tu beneficio que vas a adquirir el sistema solar sino en tu seguridad y el de tu familia ¿ok? ahora cuando hablamos del equipo ¿qué tenemos que decir del equipo? tenemos que decir primeramente que trabajamos como una familia eso me suena a Desi Desi siempre dice trabajamos como una familia unidos apoyándonos y así es y lo vimos en la mansión este fin de semana pasado como trabajamos unidos como la gente se fue diciendo wow como es Desi como ustedes se tratan como ustedes se apoyan como ustedes se respetan y así es nosotros siempre tenemos que proyectarnos que la gente nos vea de esa manera ¿sabe por qué? porque donde hay un equipo sólido y unido la gente quiere ser parte de eso la gente se quiere sentir con sentido de pertenencia pero si no hay nada y la gente no siente que pertenece a nada entonces esa gente no se motiva ¿ok? entonces ¿a quién debemos edificar? debemos edificar nuestra línea ascendente que tenemos que hablar de ello de su experiencia y sus resultados aquí está mal escrito la experiencia pero no importa ustedes no miren los detalles cuando hablamos de la línea descendente no es nada más edificar a la gente que está arriba de ti yo a veces en reuniones bueno presenciales que hacíamos aquí en Orlando yo mandaba a parar a todo mi equipo y a que le dieran un fuerte aplauso ¿sabes por qué? porque las personas que han tenido resultados es porque han sido obedientes porque se han dejado guiar ¿ok? y que yo estoy donde estoy gracias al esfuerzo al 50% que les corresponde a ellos y eso hay que reconocerlo claro nosotros estamos muy agradecidos con nuestra línea ascendente porque gracias a ellos estamos aquí consecuencia del uno y después del otro y después del otro hasta que llegaron a mí y yo estoy aquí gracias a ellos ¿ok? la línea descendente por supuesto gracias a ellos yo tengo también resultados obviamente a mis cross line todos ustedes son mis cross line Desi, Diego, Dieguito, Juno, todos los que están hoy aquí somos cross line pero que es importante y siempre vamos a hablar de su experiencia de sus resultados y la edificación debe ser de vuelta si yo estoy por ejemplo con Juno y estamos frente a un equipo de Juno y yo hablo de Juno y yo lo pongo edificar bueno yo voy a dar para que tengan claro porque yo a veces a lo mejor digo edificar y la gente dirá ¿pero qué es eso? ¿qué es edificar? edificar es construir una imagen positiva de algo o de alguien ¿ok? resalte sus cualidades, resalte lo positivo, resalte los resultados entonces yo voy a una reunión con Juno y yo hablo de Juno pero Juno debe devolverme a mí la edificación ¿por qué? porque si yo hablo mucho de Juno, de Juno, de Juno y Juno se llena así como que se le infla el pecho como una paloma ¿verdad? y no me devuelve la edificación ¿qué va a pasar? que toda la gente de mi grupo se quiere firmar con Juno ¿ok? y aquí todos somos buenos mentores, excelentes mentores porque todos hemos sido formados bajo un sistema todos hemos sido formados bajo la plataforma ya sea de power, exacto como dice Juno, por el carril como tiene que ser entonces creemos el hábito de edificarnos mutuamente si yo te edifico a ti, te estoy tirando la bola tírame la bola de vuelta a mí y ¿sabes qué? vamos a construir un equipo sólido y grande ¿ok? ahora, vamos a hablar del sistema ¿qué vamos a edificar del sistema? ¿qué es el sistema? el sistema es la plataforma por ejemplo los videos de entrenamiento que tenemos en la plataforma de power.com los videos que tenemos en los viernes sociales que ya están grabados las presentaciones establecidas que son los domingos los miércoles están en inglés todas esas herramientas nosotros que son parte del sistema nosotros tenemos que edificar ¿para qué? para que nosotros también nos libremos de carga si nosotros le decimos a las personas mira, no te preocupes que aquí hay un sistema ¿por qué la gente se tiene que pegar al sistema? y si el día de mañana yo me muero ¿qué va a pasar con mi equipo? ¿queda en el aire? no la gente debe estar conectada a un sistema digo yo me muero por una cosa muy dramática o digo una persona no voy a hablar ni de mí una persona que lidera y de repente le provoca irse a otro lugar le provoca irse a otro país le provoca no sé no logra seguir con la visión de la compañía ¿qué va a pasar con la gente que está debajo de nosotros? nosotros tenemos que conectarlos así como bueno no sé no quiero ni dar el ejemplo porque se me iba a salir una locura de ejemplo pero hay que conectar a la gente al sistema ¿ok? ahora termino con esto que tengo por acá se me salió del del screen ok el equipo el sistema y concluyo con esto en resumen ¿qué construye? construye edificar crece el hábito de ser un líder que por su boca solamente salgan cosas positivas cosas que edifiquen cosas que añadan que le levante el ánimo a sus líderes ¿ok? que los motive a seguir caminando y no importa mira te dijeron que no vamos para adelante que la próxima la vamos a vender o lo que sea que tenga que usted decirle para motivar a su equipo ¿qué destruye? ¡ojo con esto! ¡ojo con esto! si usted es algo de lo que yo leo aquí está siendo parte de usted sáquelo y le voy a decir por qué lo que destruye es el chisme la murmuración la queja el negativismo etcétera etcétera y ustedes me entienden que es el etcétera ¿ok? el que opta por estas opciones déjeme decirle que usted está enterrando su negocio va a llegar un momento en que no le va a quedar ni un solo miembro del equipo ¿ok? porque entonces de repente se hace con pinche de su línea frontal de varios de ellos y empieza a murmurar mira que deciré hoy se puso el pelo rojo ah mira que que Diego le gusta la cervecita los viernes que Dieguito tiene coronavirus que esto o sea no trate de ver las cosas del lado positivo quiérannos somos buenos no pero de verdad traten de ver las cosas positivas enfóquese en lo positivo que nadie le robe su sueño y trabaje que le voy a decir algo todo tiene una recompensa si usted quiere una recompensa grande dedique un esfuerzo grande si usted quiere una recompensa pequeña está bien hágalo part time así que con esto me despido mis chicos buenas noches a todos gracias por su atención y le doy al pase a mi súper compañero Diego josep hola hola buenas noches a todos saludos saludos conchale yo para ir de último me toca compartir tantas cosas después que ustedes hicieron tan excelente trabajo yuno que que placer tenerte en esta llamada el día de hoy déjame ajustar mi volumen perdónenme y mi voz proyectar mi voz de cantante tratando de impresionar aquí a Yuno con la voz del locutor pero Laura que excelente tema yo creo que tú tocaste un punto como que un nervio en muchas personas que tienen que aprender a ser positivos entender que este negocio es de mentalidad y de mindset y de estar enfocados entonces uno no puede hacer uno no se puede enfocar con pensamientos negativos o con personas negativas aíslate de esas personas para que tú veas como tu negocio va a tener éxito yo el día de hoy voy a compartir algunas de las actualizaciones que se que se compartió el día de ayer por medio de nuestro CEO JB déjeme compartir mi pantalla prácticamente son los nuevos marketing tools las herramientas de mercadeo que tenemos ahora disponible a nuestra disposición y aquí nos fuimos ok bueno este para comenzar mi nombre es Diego Joseph muy buenas noches aquí mentor desde el estado de la Florida quisiera compartirles que este fin de semana pasada se compartió con muchos líderes de todo el país a nivel nacional fue una una experiencia muy bonita donde aprendimos mucho y compartimos muchas buenas ideas estrategias y conceptos que nos van a ayudar que vamos a poder aplicarles y explicarles a ustedes en el futuro ok así como ven en la fotito en la presentación así yo trabajo eso es desde la sala de mi casa como pueden ver las decoraciones de mi esposa en mi oficina un poquito más seria pero esto es lo que nos da la ventaja de poder trabajar en esta compañía en esta industria tan bonita que hasta por pandemia nosotros hemos crecido y hemos sabido mantener nuestros niveles de ingreso ok el tema de hoy viene siendo los nuevos enlaces en su página de online marketing si ustedes no se han fijado ustedes tenían el solar el join y estaba el 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 home después se agregó el embajador y ahora está el education introduction el education wise solar y el education top 10 questions si ustedes no han hecho clic en esas páginas voy a hacer algo porque lo tengo abierto yo lo estaba leyendo y lo estaba escuchando que excelente videos vamos a hacer esto rapidito para que todo el mundo pueda ver esto en la página de donde está mi google chrome aquí está google chrome al ustedes darle a este enlace aquí lo pueden copiar si pueden ver mi pantalla en estas dos paginitas ustedes copian y se lo puede enviar a cualquier cliente prospecto consultor esto es una maravilla pero cuando ellos abran esto miren lo que van a ver van a ver what is net miren estas son cosas que todos sus clientes deberían de poder mirar y todavía mira mira esto que bonito te puede dar la opción en tu propio link porque mira dice power.com diego joseph education top 10 questions este es mío este es mi poder de darle al cliente información diego mandame información de tu compañía excelente toma y ya recuerden que antes había esa limitación que tenían que buscar o tratar de buscar donde miren ahora donde está todo tan bonito ahora si hacen clic en la otra mira se abre este acá que ese es el why solar este es el primero que yo creo que le podían y deberían de mandar a sus clientes también ay cuando estoy en zoom se demora tanto esto en cargar discúlpenme que tengo internet de espectro perdón este aquí si se fijan eh why should I switch to solar tienes una vez más por favor mándame una consulta gratis tiene los videos de cuando Jonathan Bob escribió hizo estos videos y también o sea es una persona atractiva que gusta verla ¿me entienden? no es como cualquier mamarracho hablando bobadas entonces aquí esto todo literalmente tienen una vez más la capacidad y miren lo chévere Better Business Bureau Accreditor ING 5000 ENLINK Certified B Corporation Hold That Thought que voy a hablarle lo que es un B Corporation en un segundito ¿ok? y lo otro venía siendo la parte de Education esto es súper súper chévere no sé si ustedes están tan emocionados como yo pero esto es algo que el cliente le va a dar tanta satisfacción poder decir concha le tengo todas estas herramientas para entender capacitarme que antes uno decía concha ¿dónde las consigo? ¿qué le envío? y no sabía en dónde encontrarla entonces learn why now is the best time to go solar porque es el momento ahora Solar Insights y todo con un twist de Power no es de la industria en realidad es con lo que viene siendo Power lo que es el Inside Series todo lo que su cliente mira y le hice una anécdota aquí están listos para poner 26 mil dólares en su bolsillo esto es literalmente algo que sus clientes van a ver y les va a dar mucho valor a su negocio última página que voy a abrir aquí antes de volver a mi presentación porque de esto es lo que le voy a hablar esto está aquí en inglés este es el Marketing Assets yo copié este link lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat vamos a hacerlo de una vez para que ustedes todos lo tengan ok copy lo voy a poner en el chat porque esta página es súper súper chévere y les voy a decir ahorita cuando comience ¿dónde está el chat? que no lo encuentro bueno que alguien me lo ponga en el chat aquí está este paste y se fue ahí tienen el link para esto y vamos a volver a mi presentación para terminar la noche de hoy con broche de oro que esto es explicándole literalmente lo que viene siendo este lo que viene siendo en esa página de online marketing adicional que tenemos ahora ok ay no puedo compartir ahora estamos en vivo estamos en vivo perdóname ok aquí estamos muy bien muy bien muy bien volvemos entonces acá como había hablado los enlaces aquí ya vieron en vivo como cada uno de esos links los va a llevar a esos temas tan chéveres que sus clientes van a poder utilizar aquí tenemos lo que es la parte actualizada completamente del blog de de marketing en su área para 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 marketing para usar en su negocio esto es una amplia gama de nuevos activos de mercadeo para contar la historia actualizada de Power incluida nuestras certificaciones recientes respaldos y mejoras de productos esto es algo que ustedes van a poder utilizar como una herramienta para poner mayor cantidad de y esto fue lo que yo acabo de poner en el link en su página ok y esto es lo que ustedes van a encontrar en esas páginas ok el próximo va a ser cuando le damos la bienvenida al cliente no solamente viene en inglés ahora también viene en español entonces prácticamente usted va a poder tener el catálogo de bienvenida en inglés y en español que cuando le manden el email que dice bienvenido a Power usted se acaba paso uno paso dos está en español completamente es una belleza ustedes pueden ir a la página donde yo estoy ahorita y pueden bajarla en el brochure completo y lo pueden leer o lo pueden hacer lo que ustedes quieran pues está ahí está perfecto ok ahora seguimos estos son los volantes y folletos digitales miren lo chévere que estamos acá es que íbamos a tener diferentes volantes folletos que ustedes pueden download a su computadora y utilizar con su información aquí está todo todo chévere el sol trabajando para ti el Power Finance Flyer el catálogo está todo aquí para que ustedes tengan a su mano como por lo menos educarse en algunos temas que se sienten un poquito en común o tenerlo a la mano cuando le hagan esas preguntas en la cita porque eso recuerden que también vende dándole un papel en la mano al cliente recuerden que todo buen vendedor antes de la computadora manejaba lo que se llamaba como un folder un folleto de presentación ¿quién se acuerda? ¿quién tiene tantos años en venta que usaba un slide un book de slide que tú llegabas con tu librito y tenías las hojitas metidas en el celofán o como se llamaba esa vaina y llegaba y ibas una por una así y la ibas agarrando para arriba y a veces ponías la mejilla aquí así para agarrar la hojita ¿verdad? y seguías mirando para poder hablar con el lápiz porque antes no usaba lápiz ni pluma para poder escribir en el papel la orden que se lo tenía aunque ponía en el correo bueno yo lo que tengo son 25 años entonces yo no sé de eso me dijeron y uno me contó de una de esas cuentos que me estaba echando él y decidí hablando hablando y yo como que concha que es un Betamax que es un VHS y me mostró una cosita y yo pensé que era como que un cuadrito y me dijo que floppy disk ¿qué es eso? en fin vamos a ver qué se hace pero en fin esto nos da nos permite tener en la presentación herramientas en vivo para poder abrirlas presentarse y mostrárselas a sus clientes para que ellos puedan ver y leer porque cuando ellos lo tocan es real es real y eso nos da más confianza una vez más lo que es la confianza el próximo punto esto también son chévere los logos la guía de colores y de la marca para que todo lo que están pidiendo concha le necesito una marca para una camisa necesito un logo para cualquier materiales aquí lo van a encontrar todo todo se puso aquí para que ustedes tengan en sus manos todas estas disposiciones ¿ok? ahora esto era lo que íbamos a cerrar eso es lo que es la corporación B certificada ¿ok? entonces es literalmente es una compañía que lidera en el movimiento global en personas como una fuerza para el bien prácticamente una corporación B aquí tenemos el flyer en español como lo tenemos en inglés ¿ok? pueden abrirlos en español o en inglés lo bajan a su computadora y lo pueden leer porque es un documento completamente interesantísimo que ustedes que ustedes le van a dar mucho más que decir y cómo expresarse de lo chévere que es nuestra compañía lo difícil que es ser lo que nosotros hemos alcanzado y por medio de cómo vamos a seguir creciendo y impactando el mundo positivamente quiero que todo el mundo esté orgulloso en lo estén ahorita porque estamos en el pleno epicentro de un shift global como dice nuestro líder que vamos a estar nosotros no solamente como consultores de sistemas solares por energía renovable porque viene mucho más y esto está bueno entonces que Dios nos bendiga a todos por favor cuídense esto del coronavirus es serio y quiero que por favor todo el mundo que haya tenido esta 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 enfermedad que que se haya mejorado buenas noches a todos y hasta luego gracias por su subtención gracias a todos yo sé Juno Laura Diego gracias a todos Juno quisiera que me contestaras unas preguntitas que tenemos en el chat porque todos nos están preguntando bueno qué pasa puede ser en cualquier país un embasador sé que lo dijiste pero vamos a reforzar eso y qué pasa con las cuentas de banco quiero aclarar que para nosotros los venezolanos que más quisiéramos que ayudarlos tendrías que viajar a Cúcuta a Colombia para abrir la cuenta allí pero en general contéstanos Juno en general en general sí obviamente hay países que están bloqueados conocemos mucha pena tu país que lo adoramos pero en términos generales tenemos ahora mismo embasadores o embajadores en todas partes del mundo o sea las personas pueden entrar siempre y cuando tienen que tener la conciencia de que los referidos de ellos van a ser en Estados Unidos en los mercados que nosotros trabajamos pero sí lo pueden hacer y pueden registrarse pueden poner su información porque Stripe es una compañía internacional y ahí está todo o sea que sí lo pueden hacer no necesariamente y no tienen que tener seguro social vi que alguien nos preguntó si la persona que estaba en otro país en la República o en Colombia o donde sea tenía que tener seguro social no es local es una persona local de su país así que sí se puede sí se puede para resumir un poco lo que uno dice si hay una persona en Colombia en El Salvador en Nuevo México perdón en México en España puede trabajar nosotros como embasador porque va a recibir los mil dólares en su moneda local a través de Stripe en su banco local por supuesto para todo esto sin embargo la otra pregunta que hicieron es cuando cambian a consultor ¿queda igual? o tienen que usar un software de la única manera que puedes cambiar a consultor tienes que tener seguro social o sea tienes que estar las personas que el programa de upgrade a consultor se ha hecho específicamente para la gente que está aquí en los Estados Unidos que están aquí trabajando en estos mercados y que tienen su seguro social patronal o personal que pueden hacer el upgrade ahí mismo y lo bueno de esto es que una vez esa persona entra como embajador tuyo automáticamente cuando hace el upgrade queda en tu línea directa así que ahí no tienes no tienes problema hay cositas que tienen que ver porque a veces estos embajadores le envían los links a otra gente si a esa persona le enviaron un link y esa persona entra con el porque ellos tienen su link de embajador también no sé cómo es esto porque eso está rarísimo pero si ellos entran como embajador van a entrar debajo de tu línea porque obviamente ellos no son consultores así que es importante que entiendan esa parte pero ellos tienen todo lo que nosotros tenemos todas las páginas tenemos todo así que es cuestión de orientarlos a ellos de una manera bien sólida para que ellos tan pronto tengan una oportunidad hagan ese salto cuántico a hacerse consultor con nosotros excelente muchísimas gracias Juno fue un placer para mí tenerte hoy lo compartimos y como sabemos somos una sola familia un solo equipo una sola meta todos somos power no importa donde estemos y yo me despido despídense ustedes chicos todos den las gracias buenas noches buenas noches buenas noches para todos gracias Juno un placer de verdad tenerte aquí esa energía que contagia buenas noches para todos se cuidan se cuidan mucho besos gracias gracias a todos gracias a decir gracias a Edgardo y a Charlie a Charles que de verdad que la pasamos súper chévere así que que eso que vuelva pronto ok bendiciones Diego Diego yo sé hasta luego mi gente buenas noches Dios los bendiga y estamos aquí para servirles escríbanos si necesitan alguna ayuda para eso estamos y vienen muchas cosas buenas muy pronto stay tuned estamos trabajando en cosas grandes para que ustedes puedan seguir aprendiendo en su idioma o también les recomendamos un inglés sin barrera prepara tu floppy disk Diego prepara tu floppy disk que es eso que es eso mira y Laura no solamente los viernes cervecita los sábados y los domingos ok Diego estás por allí mi cielo te vas a despedir puedes hablar o estás ocupadito no acostadito arropadito y tomando algo que está ocupadito pasando su malestar queremos decir lo que ellos dijeron nosotros estamos trabajando para traducir todos esos videos que vieron hoy en las páginas de marketing su equipo de viernes social estamos haciendo todo lo posible para traducirlo en español así que pronto lo vamos a tener en español gracias a ustedes gracias por su apoyo nos vemos el próximo viernes feliz viernes a todos gracias a todos Gracias.